La ciudad de San José es la que divide prácticamente los dos municipios. La transición de estas dos ciudades, de estos dos municipios, se está convirtiendo en realidad. Por fin se ponen de acuerdo dos presidentes municipales para que puedan atacar las problemáticas de los límites de los dos municipios. Y agradecemos de antemano a los dos gobiernos por esta obra metropolitana. Niñas, divisorias que nadie antes había tomado en cuenta. Por más de 30 años estas calles estaban olvidadas. Anteriormente todos echaban la culpa que le pertenecía a Soledad y Soledad que le pertenecía a San Luis. Hoy por hoy es un evento metropolitano más y creamos mejores guías, mejores caminos dignos para todos los habitantes de los municipios. Pues con Ricardo Gallardo Párez, con Gilberto Hernández Villafuete, lo vamos a tener gracias a Dios. ¡Que viva Soledad y que viva San Luis! ¡Muchas gracias!